qué tal cómo están bienvenidos muchísimas gracias por visitar este canal david ballesteros servidor licenciado en derecho vamos a empezar una serie de vídeos muy interesantes que me han estado solicitando aquí en la ciudad y mucho bullicio mucho ruido ambulancias patrullas bueno vamos a ver si el audio es suficiente bueno vamos a empezar una serie de vídeos muy interesantes que a mí en lo particular me han estado solicitando mucho en preguntas directas en comentarios en el canal de youtube yo manejo soy especialista en materia penal también domino algunas otras materias del derecho y me han pedido en especial que platiquemos mucho de lo que es la materia agraria el derecho agrario muchas personas no abogados que me dicen es que queremos saber un poquito más de lo agrario porque compré un terreno ejidal y no sabemos qué tenemos que hacer si tenemos no certeza o jurídica o no y también de pronto abogados me escriben mucho abogados que me dicen bueno lic apóyame en esta información la verdad no soy muy experto en la materia y algunas personas se me acercaron tienen un problema con un terreno ejidal una cédula en fin entonces de eso se trata hacer este tipo de vídeos para ir conociendo un poquito más la doctrina y pues aprovechando quiero decirles que vamos a intentar en esta serie de vídeos pues brindar información con respecto a la situación del derecho agrario lo más que se les pueda despejar de dudas con todo gusto vamos a estar haciendo vídeos interesantes de las mismas consultas que ustedes nos hagan pero algo muy importante aquí se generalizan los temas o sea se hablan puntos importantes estratégicos pero se generalizan los temas entonces si ustedes quieren saber a más profundidad a más detalle de la ala zeta un dato importante con respecto al derecho agrario con todo gusto pueden solicitar mis servicios de consultoría darles una consulta legal a distancia a través de las plataformas que hoy son tan amigables que nos permiten tener comunicación desde el otro lado del mundo literal y esto nos permite poderles dar el este servicio de la asesoría o consulta legal a través de la asesoría o consulta legal a través de plataformas vía telefónica a través de whatsapp a través de audios incluso hasta a través de la plataforma de zoom si ustedes quieren tratar un tema y necesitan una asesoría más a detalle de algún tema agrario con todo gusto pueden contactarme a los al número telefónico que aparece abajo en la pantalla que está apareciendo haciendo aquí en la pantalla el número telefónico donde me pueden contactar con todo gusto ahí podemos sacarles de la duda con todo gusto conozco muy bien la materia como algunas otras áreas del derecho bueno sin más preámbulo vámonos a lo que es precisamente el tema y esta serie de videos precisamente que quiero abordar de lo que es la materia agraria el derecho agrario quiero empezar por un tema muy interesante muy importante y empezar a romper mitos y tabús cuando escuchamos la expresión cuando escuchamos que alguien dice voy a ir con el comisario y yo digo pero porque dicen comisario quien es el comisario y hay que empezar también a conocer abogados cuidado atentos y no únicamente abogados sino gente en general no abogados dejemos de llamarle a las cosas de manera incorrecta en un ejido existe una figura vamos a llamarla así que se llama comisariado ejidal y entonces como así se llama la figura comisariado ejidal pues es común escuchar a muchas personas que dicen voy a ir a ver al comisario o al comisariado o al comisariado y entonces ligan a que el comisario es una persona o sea hablan de una persona y hay que empezar a a expresarnos correctamente y tener el conocimiento adecuado el comisariado ejidal se conforma por tres personas vamos tenemos el presidente el secretario y el tesorero aparte del comisariado ejidal hay un órgano que es un comité de vigilancia pero eso no hablaremos en este momento ya será motivo en otro video aquí la situación es que no es correcto hablar o expresar o decirle comisario a la supuesta persona que es representante o que está en la administración siendo parte del comisariado ejidal lo correcto en realidad es decir voy a ir a ver al presidente del comisariado ejidal o al tesorero o al secretario es correcto decir voy a ir al comisariado ejidal si si es correcto pero llamarle al presidente que es como que el que encabeza digamos que esta figura del comisariado ejidal es incorrecto decirle comisario no es el comisario es el presidente del comisariado ejidal aunque por muchos años y así se le empezó a decir el comisario el comisario el comisario pero en realidad no es correcto ahora bien entremos a un tema interesante también me dice alguien el comisariado ejidal es quien decide las cuestiones del ejido es la figura importante es el jefe es el líder del ejido y la respuesta correcta es no en realidad no el comisariado ejidal que son electos son representantes del ejido representan los intereses de los ejidatarios y se supone que son digamos pues es que valga la expresión y creo que no hay otra forma realmente decirlo son los representantes de los ejidatarios cuando se hacen asambleas cuando se hacen reuniones bueno pues ellos son los encargados de llevar una asamblea una reunión de manera correcta ellos son los encargados el comisariado ejidal es el encargado de llevar a cabo las actuaciones que determine la asamblea ejidal es decir los ejidatarios en su totalidad más adelante en otro vídeo hablaremos de precisamente de lo que es la asamblea de ejidatarios el poder que tienen los ejidatarios y vamos a ir abordando temas bastante interesantes pero por hoy quise tratar en este vídeo prácticamente esos temas relevantes a mi punto de vista que es punto número uno dejar de llamarle comisario al presidente del comisariado ejidal es presidente secretario y tesorero esas tres figuras o tres personas digamos son los que conforman el comisariado ejidal bien y punto número dos también romper el esquema y el mito que muchas gentes tienen donde dicen que el comisariado ejidal como tal es la figura máxima de un ejido y es el que toma las decisiones entonces si el presidente el secretario o el tesorero que son parte del comisariado ejidal este quieren hacer lo que se les venga en gana no en realidad es la asamblea de ejidatarios los ejidatarios quienes toman las decisiones de lo que se va a desarrollar en un ejido y repito insisto el comisariado ejidal son los representantes y son los que tienen que llevar a cabo los actos o actuaciones para hacer valer las determinaciones que tomó en determinado momento la asamblea ejidal los ejidatarios el comisariado ejidal además es quien lleva la administración del ejido por eso está el presidente el secretario y el tesorero es una digamos que es una figura importante dentro del ejido porque es quien aparentemente pone orden pone una administración dentro del ejido pero eso no quiere decir que sea la autoridad máxima y que sea la ley y que lo que ellos quieran es lo que se tiene que hacer claro que no inclusive en muchos casos y ya hablaremos en otros videos del tema en muchos casos de derechos agrarios ni la misma asamblea ejidal ni los mismos ejidatarios pueden vulnerar tus derechos cuando realmente los tienes entonces vamos a dejar hasta aquí este video yo agradezco muchísimo que lo hayan visto recuerden dudas que tengan pueden consultar al número telefónico que está apareciendo en la pantalla y por supuesto que se vale que hagan comentarios con algún tema en especial que quieran saber pero vamos a ir abordando una serie de videos bastante interesantes de lo que es precisamente la materia agraria muchísimas gracias por haber visto este video seguimos en contacto seguimos en comunicación y me despido como lo hago en todos mis videos diciéndoles es cuanto se le dice al juez chao chao vámonos ya chao chao Gracias.